En campaña, la Copa Armex, a través de su presidente Gustavo de Hoyos, llevó la voz cantante de los cuestionamientos a las propuestas políticas y económicas de López Obrador. Después de intentar que Peña Nieto cambiara de candidato y optara por Ricardo Anaya, los empresarios recularon y aparecieron codo con codo con Andrés Manuel. Empezó así una luna de miel que se prolongó hasta el 1 de julio y luego, con algunos altibajos, la relación se mantuvo. La oposición a López Obrador dejó de estar en manos de los empresarios y entonces pasó al terreno político. Los gobernadores del PAN se rebelaron a las propuestas de la Guardia Nacional y los llamados superdelegados. Se sumó con fuerza Enrique Alfaro de Jalisco y se armó un grupo común en el Senado con Miguel Ángel Osorio Chong y Rafael Moreno Valle, desde donde se catapulta un frente que vigile al presidente. Con la llegada de Marta Erika Alonso al gobierno de Puebla, el Frente tiene un nuevo miembro. Gobernar Puebla es aumentar la participación y la fuerza política del grupo y, por supuesto, del dinero. Apenas conocido el presupuesto federal para 2019, los analistas destacan a los estados que tendrán aumentos considerables de presupuesto federal. Sinaloa, Ciudad de México, Colima, Campeche y Nuevo León. En cambio, bajan en apoyo federal Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tlaxcala y Gualajuato. Puebla quedará en la media, sin menoscabo de la posibilidad de recibir unos 85 mil millones de pesos, de los cuales una parte de los fondos federales no será manejada por la administración de Marta Erika, como sucedió con Peña Nieto. El gobierno federal se reservará el manejo administrativo de varios fondos para Puebla. Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, envió un comunicado que resume la apreciación empresarial del nuevo presupuesto de 2019. Lo bueno, austero y sin gran aumento en deuda. Lo malo, optimista en varios indicadores. Lo feo, énfasis en proyectos sociales de baja eficacia y asignación opaca, así como decremento en órganos autónomos, ciencia y medio ambiente. Si juntamos todo en un escenario a corto plazo, los gobernadores panistas, más Alfaro de Jalisco, más el bloque de senadores del PRI y del PAN y el castigo del gobierno federal a Puebla, tendrían en Marta Erika una buena candidata para victimizar en aras de alcanzar mejores presupuestos y minar el liderazgo de López Obrador. Esas ideas rondan ya en sus cabezas, o por lo menos así me lo parece.